Hola, vamos a ver cómo funciona la convergencia con un Nexus 4. Tenemos el Nexus 4, el monitor, integrado y un ratón, Bluetooth. Un ratón que no haría falta a priori, veis que está aquí el cursor del ratón, si yo muevo, si pulso la pantalla del móvil, hace como de un trackback de un pautátil, por lo cual no necesitaría tener un ratón conectado, es bastante útil. Aquí vemos que sale Unity como si fuera un escritorio, podemos lanzar una ventana, por ejemplo, una aplicación, y aparece en una ventana que la podemos mover, la podemos maximizar, la podemos minimizar, la podemos cerrar, y lo que más me ha sorprendido ver son las aplicaciones Legacy, son aplicaciones como GIMP, Firefox, XChat, LibreOffice y Edit. Vamos a lanzar LibreOffice. Vemos que se está lanzando con XMIR en el título. No quiero recuperar el documento. Ok, voy a maximizar, quiero un Brighter. Ok, voy a pulsar el Control, a ver si puedo sujetar el móvil a la vez, un poco complicado. Bueno, no voy a maximizar. Voy a escribir. Voy a poner una letra más grande. Ok. Puedo ver los menús de LibreOffice. Y el botón derecho de ratón, a ver si funciona. Ok. Sí, funciona. Puedo copiar y pegar. Ok. Puedo cambiar de ventana de nuevo. Por ejemplo, abrir la que tenía antes. Muy bien, muy interesante. Eso es todo. Un saludo. Un saludo.